Puntuando los ejercicios del gym según mi humilde opinión personal. Anda pues, empezamos mal. ¿A quién le importa esto? Un 4. A ver, bueno sí, pero no le puedo dar más que un 5 y medio. ¿Qué está pasando? Un 3. Bueno, venga, por fin algo medio decente. Venga va, un 6 y medio. Buf, ahora sí que sí, esto es un pedazo de 8. Bueno, esto es un clásico y aunque sinceramente prefiero otras cosas, no puedo ponerle menos de un 8 y medio, es que no puedo. Polémico lo que voy a decir, pero 5. Entiendo que para muchos sea más, pero pensándolo bien, un 7. En cambio aquí para mí sí que tiene que ser más, le voy a dar su merecido 8. Uf, duras pero efectivas la verdad, así que sí, un 7 y medio va. No sé, está bien para hacer antebrazo y esas cosas, pero para eso prefiero hacerme una paz. Mira, lo siento mucho, pero un 3. ¿Quién necesita esto en serio? No hace falta que diga nada, ¿verdad? Un 2. Es broma, un 9 y medio. Puede que sea también una un popular opinion, pero yo le voy a dar un 5 y medio, ¿eh? No más. Aquí sería un sacrilegio ponerle menos, así que un 8. Lo siento, lo siento, se ve que el editor se ha equivocado por algún motivo y ha cogido las cosas que tenía puestas en la carpeta de cosas absolutamente inútiles y lo ha puesto aquí, o sea, perdonadme. Sí, o sea, está bastante bien, un 6. Un 7, o sea, está muy bien, pero lo que sí que está bien es esto. Esto sí que es otra cosa, un 9 como una catedral. Nada, nada, sobrevaloradísimo, un 4. Prefiero hacerlo de otras formas, pero hay cosas que se tienen que respetar, un 7 y medio. Aquí voy a soltar un factor, le duela a quien le duela, un 8, un 7 y un 6. Oh, por favor, no hay forma de que no le ponga un 8 y medio. En serio, todos los que vamos al gym sabemos que correr es de cobardes. Y yo soy un cobarde, así que un 7. De lo mejorcito que hay para dorsal, un 8 y medio. Pero, ¿pero esto qué es? ¿Te crees que soy un palesténico de esos? Un 2, hombre. Me gusta el ejercicio, pero todo lo que tenga que ver con Francia es malo, así que un 0. En cambio, todo lo que tenga que ver con Bulgaria, mola, un 7. Aquí no hace falta que explique nada, pero consiste en agarrar algo pesado del suelo y levantarlo, se lleva el 10. A ver, sí, cumple su función y es mitiquísimo, pero un 6, sin más. Otro factor que voy a soltar es que si esto es un 6 y medio, esto es un 7 y medio. Pues mira, puede que sea otra vez polémico, pero en mi opinión no es para tanto, otro 6. Bueno, esto es, esto es un 9 y por no decir más, pero es que soy un 50% más feliz cuando me toca hacerlo. Puede que a alguien le guste, pero por lo general es un 4. A ver, a ver, sé que antes me he metido con los palesténicos, pero en este caso no hay nada que hacer, es got un 9 y medio. Oh, por favor, son como las extensiones para tríceps, pero para los cuadríceps, un merecido 7. Y hablando de merecer, ¿qué digo aquí? O sea, se lleva el otro 10, no hay discusión. No, o sea, están bien, pero yo ya tengo genética decente de traps, así que no los hago, un 5. Para mí bastante mejor que su alternativa con barra, así que un 8. Uff, mira que no los suelo hacer, pero no pueden ser menos que un 7 y medio. A ver, si tu genética responde bien, un 9, pero como da igual cuántas series haga de esto, que igualmente mis gemelos van a seguir siendo del tamaño de un lápiz, un 0. ¿Cómo no había salido esto hasta ahora? O sea, otro basiquísimo de cualquier gimnasio, un 8. Pues pueden ser todo lo básicas que tú quieras, pero sinceramente creo que no se merecen menos de un 8 y medio. ¿Quién no empezó con ellas? El que sabe, sabe, un 9. A ver, a ver, no quiero ser yo quien diga el por qué esto se merece un 10, pero quiero decir, a ver, es que es lo que hay, ¿sabes? Nah, este está muy bien también, un 6 y medio. Bueno, y parece que eso era lo último, así que ya hemos acabado, acabado.